¿Qué es la inteligencia dominicana? Han detectado comunicación de bandas haitianas con personas en nuestro territorio. Esto no debería sorprendernos. Bueno, no debería sorprendernos si se trata de haitianos con haitianos. No, ese no es el punto. Y ahí es donde viene la sorpresa. La comunicación que se está dando es con dominicanos. Ahí es donde el asunto estalla. ¿Quiénes en Haití se están comunicando con elementos dominicanos? No tenemos la identidad. A mí en particular me da por decir barbecue. Porque el único elemento en Haití que hasta ahora ha demostrado un comportamiento lógico, analítico, dentro del juego de poder, es barbecue. A un punto tal que usted no puede imaginar de manera rápida un elemento que le haga sombra. Es barbecue el que salió con una chacabana y se quitó el traje ese. Fue barbecue el que cambió el, digamos, el rifle, la metralleta, por un lapicero. Fue barbecue el que hizo un análisis breve, pero conciso y exacto de la actual problemática de la sociedad dominicana. Cuando dijo, esa gente lo que están es en bailar en bow y fumar hookah. Oigan eso. ¿Y acaso no es así? O sea, barbecue es el único elemento que yo veo que se está dejando asesorar. Y ya que él se deja asesorar, ya es un signo de que tiene criterio de poder. No se sorprenda usted si termina viendo a ese individuo como presidente de Haití o algo en esa línea. Ahora, me interesa más el perfil de quienes están en República Dominicana, que son dominicanos, caballos de Troya, colaborando con las bandas haitianas. Con una o dos bandas haitianas, con barbecue a la cabeza. No pueden ser empresarios dominicanos los que estén colaborando en común. Y digo colaborando, porque si están en comunicación, bueno, pero algo están buscando. Un interés mutuo hay. Yo descarto a los empresarios dominicanos porque entiendo que Juan Bicini, Manuel Corripio, Manuel Estrella, José Clase, Mícalo Bermúdez, Fernando Campellan, saben perfectamente que a nadie beneficia un caos. Caos es, en este caso, extrapolar lo que está ocurriendo en Haití a República Dominicana. A nadie beneficia un caos. Ese no sería el escenario propicio e idóneo para seguir produciendo dinero. Por lo tanto, como no les conviene a sus intereses, yo descarto a los empresarios y los saco del listado de los sospechosos habituales como aquella película de Bryan Singer, The Use of Suspect. No son los empresarios los que se están comunicando con bandas en Haití. Y aunque no tengo, repito, la identidad de esas bandas, me la juego y digo, es barbecue. Pero del lado dominicano, no son empresarios, por lo que ya dije. ¿Son o no son comunicadores dominicanos que tienen una postura genuflexa al tema de la migración? No lo sé. No puedo especular en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que me dice el sentido común a mí tras sacar a los empresarios y ver, por ejemplo, esa opinión pública de Celso Marrancini, con quien en tantas, muchas ocasiones no he estado de acuerdo? Pero ahora él dice, de manera certera, que los empresarios no pueden dejar solo al presidente en estas acusaciones que le está haciendo la embajada norteamericana. Estoy con Celso Marrancini en esa postura. Pero si no son empresarios, si no son comunicadores y no creo que haya políticos queriendo capitalizar esto con minorías de la vecina nación en nuestra tierra, ¿quiénes quedan? Bueno, señores, me quedan las bandas dominicanas. Me quedan unos que otros bandoleros dominicanos sindicados con el mundo de la venta de sustancias ilícitas. Es hacia allá hacia donde voy. Me hace sentido porque no solo tienen elementos subversivos en común, sino que esos elementos subversivos en común les hace comunicarse para hacer negocios. ¿Cuáles son esos negocios? Bueno, están en la frontera. Están en la frontera. Usted pudiera pensar que son militares. Eso no me queda claro. Yo quiero pensar que bandas dominicanas están en contubernio con las haitianas. Recuerden que por Haití pasan muchas cosas y que ya el gobierno norteamericano ha dicho que armas salen de Miami para Haití. ¿Y qué tal si parte de la colaboración entre bandas dominicanas y haitianas tiene como finalidad de cara a las de nosotros un trueque? Un trueque en el cual adquieren armas. Así pues, algunas armas que usted vea en enfrentamientos de policías con bandas y usted ve de repente a estas bandas locales con armas sofisticadas, ya usted pudiera conjeturar de dónde viene el asunto. Aquí tenemos un dato preciso. Comunicación entre bandas haitianas con elementos dominicanos en nuestro propio suelo. No se sabe exactamente la naturaleza, entiéndase, el contenido de esa comunicación. Tampoco de cara a nosotros, los que manejan esto, ha trascendido la identidad del que está de aquel lado y menos aún la identidad del que está de este lado. Entonces, nosotros nos hemos atrevido, estirando el sentido común a más no poder, a darle identidad a los que están de aquel lado y a los que están también de este. Y hay quien dirá, no, no, eso no es así. Eso no es así. Olvídate de empresarios, olvídate de bandas. Son los militares. Pero al que me salte con eso, yo le diría, bueno, pero ¿qué ganan esos militares haciendo conexión con las bandas, por cierto, que se pueden catalogar de paramilitares de Haití? ¿Qué ganan? Y ahí yo no quiero pensar más allá, porque la respuesta a eso sería sencillamente muy, pero muy comprometedora de cara a algunos militares en la frontera. Así que yo prefiero dejarlo ahí. Lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario, porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lotedón. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. O sea, vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedón. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente, que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto, dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer. En Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos, más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Hay un video que se hizo viral de un joven en una escuela a quien le preguntaron, adolescente, le preguntaron que él quería ser cuando grande, y él dijo atracador, fue que dijo atracador, no, dijo eso. Bueno, miren, ahí tenemos la respuesta a esa, digamos, esa tendencia laudatoria al denominado mundo urbano. Ese es el resultado. Y usted no se preocupará con la buena esperanza de que eso sea un caso particular. Yo lo veo al revés. Yo no me sorprendería si veo ya bastante casos de jóvenes o niños que quieren ser atracadores. Esto sin dudas va directamente vinculado. Yo lo veo así y lo voy a decir de manera cruda a la música urbana y sus mensajes. Y su exaltación del gánster. Gracias a la música urbana, nuestros jóvenes han absorbido eso. Porque la exaltación de la vida de la calle va al mismo tiempo exenta de una crítica que oculta cuáles son los resultados de vivir constantemente en ese tipo de mundillo. Pero también esto tiene que ver con que en nuestro país tenemos una ausencia de estímulo en otras áreas. Yo lo voy a poner simple para que usted me comprenda. Bueno, aquí se exalta al denboxero, se exalta al bachatero, se exalta al pelotero, se exalta, digamos, la vida fancy de una mujer. O sea, y de un hombre también, se estimulan cosas que no tienen nada de productivo, cosas que no aportan a la economía, cosas que no aportan internamente a las personas que le asumen. Simple. O sea, aquí usted no ve al gobierno vendiendo la figura de un joven matemático. Aquí usted no ve al gobierno vendiendo la figura de un joven físico a un joven programador informático o de un joven innovador. No, que son cosas que no solo edifican a la persona como tal, sino que promueven que la nación en su totalidad progrese. Porque son hábitos de vida o son ámbitos en los cuales cuando los individuos se abocan a ellos, terminan siendo mejores seres humanos. La sociedad ha abrazado la cultura del ocio y el entretenimiento de Estados Unidos, pero sin tener al mismo tiempo el basamento intelectual y de conocimiento científico que tiene aquella sociedad. Estados Unidos podía darse el lujo de tener algo tan decadente como Nirvana sin que eso echara a perder esa nación. Se echaron a perder cientos de miles de jóvenes, quizás millones, pero eso no afectó la condición de imperio de ese país. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener algo tan decadente como Nirvana, pero tenemos a Toquicha. Por eso digo, estamos emulando aquello, pero sin el basamento. Y ojo con algo, no es que el basamento no esté. Lo que pasa es que el basamento está, pero no forma parte de esos íconos sociales a los cuales la gente vaya a imitar. O sea, aquí ser intelectual no es algo que socialmente te aporte. En Francia, por ejemplo, la figura del intelectual es la más venerada, la más apreciada. En un país como Francia, un intelectual es más respetado, admirado e influencia por la milla mucho más que un multimillonario. Oigan eso. Oigan cómo piensan los franceses en ese sentido. O sea, lo que es aquí, por ejemplo, un dembocero que la masa lo ve de abajo hacia arriba y este en contrapicado a ellos, en Francia lo es un intelectual. En Estados Unidos tenemos los magnates, pero esa sociedad siente respeto por los intelectuales. Eso está ahí. República Dominicana no es así. Tenemos un basamento intelectual, por citar uno, pero no son personas que sean seguidas, que sean escuchadas por las mayorías. Entonces, ahí tenemos la otra parte de la desgracia. Si existe un joven que dice que quiere ser atracador cuando sea adulto, es porque ese muchacho solamente conoce esa cara de la moneda, solamente conoce esa parte del relato. Pero a ese muchacho no le han dicho o no se le ha comunicado o no se le ha vendido el relato de por qué tú pudieras ser un matemático, un físico, etcétera y demás. Esa parte de la historia no la conoce. Y ahí nosotros como sociedad, para no echarle la culpa solamente al Estado, también tocamos, también llevamos. Porque nosotros inconscientemente, hablando de los honguitos y todo eso, preconizamos ese estilo de vida. Bien haríamos en fingir indiferencia entre ellos, comenzando por ahí. Y en esa misma línea, hablar de otras cosas como las que ya dije. Y que el niño ya tenga por lo menos todo y tenga más opciones a elegir. Nuestro país, socialmente hablando, se ha abocado a una aporía. A una aporía, si no es bachatero, dembolsero, pelotero, ya antes el espectro era más amplio, porque estaban las megadivas. Ahora está en la segunda base. O sea que se pasó por un proceso de degradación en ese sentido. Pero, un muchacho diciendo que quiere ser atracador, él no es el único. Él no es el único. Nuestros niños tienen que conocer, tienen que ver que hay otras formas de ascenso social totalmente más loables. ¡Gracias! ¡Gracias!